A cada problema que tuvimos lo enfrentamos y cada problema que tuvimos lo sorteamos. Volvimos a crecer, crecimos el 10,3% creamos 1.200.000 puestos de trabajo bajamos el desempleo a menos del 7% toda la economía se desarrolla, la obra pública no se paró en ningún lado no se paró en ningún lado la construcción de viviendas y así nos encontramos con que en mayo crecimos el 7,4% interanual y la Argentina sigue creciendo sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos el desafío de enfrentar la inflación el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar a cada uno de esos desafíos sepan todos, les voy a poner el pecho y a cada uno de esos desafíos los voy a superar con todos ustedes, con cada uno de ustedes como superamos los desafíos que tuvimos que superar en el pasado y lo vamos a hacer sin posterioridad la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología y seguimos apostando que eso no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo y a lo ancho de toda la patria para que toda la Argentina pueda desarrollarse al par eso es imperioso de lo que es los necesito a todos movilizados acompañando una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder es la oportunidad de crecer con dignidad dándole el lugar al conocimiento a la ciencia y a la tecnología al lugar que merece y poniendo a cada argentino y a cada argentino en un lugar de trabajo y sepan que los que me quieren torcer el brazo no me van a torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes gracias aplausos 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 aplausos